este, pero bueno, tiene que ver con que vos fuiste el único actor que estuvo en la sociedad argentina. Sí, en la realidad... Lo acompañando... ¿Por qué fuiste primero? Porque, como yo no pude ir al sanatorio, no quise invadir, porque me parecía que era una cosa privada, sí tenía, escuchaba comentarios por amigos en común, y yo no fui a, digamos, a la casa de Lotoki porque no me lo banco, y no me parecía, digamos, hacerle la prensa a ese siniestro, de estar presente en un lugar. Y me pareció que, digamos, bueno, terminé la radio y tuve la sensación ya de la noche anterior que quería ir, y a mí lo que me parece es que no importa quiénes fueron o quiénes no, también había otros actores por el que no son tan mediáticos, desconocidos. Quiero aclarar esto, un segundo, actrices argentinas no quiso ir, Bueno, pero ahí es una crítica que... No, porque te explico, por eso no hay que criticar a nadie personalmente, ellas sacaron un comunicado muy fuerte cuando muere Silvina, que no sé si lo conocés porque, Karina, vos estabas hablando de las actrices, que además no creo que todo el mundo se tenga que comprometer con todo, creo que hay luchas, creo que cada uno elige, ¿no es cierto?, dónde participar y dónde no. Acá había un montón de actores que no se los conocen públicamente, entonces parece que no había actores. Y lo bueno es que la entidad haya puesto el lugar. Sí, igual yo creo, entiendo tu punto, Laura, creo que todavía hay en el aire, ustedes que tienen mucha experiencia, tanto vos, Flor, como Aníbal, un tufillo en el aire de... Que siempre hay como clase A, B o C, tengo esa sensación... No es verdad, no es verdad. Tengo, les pregunto, ellos son artistas, vos no, Laura. Tengo esa sensación de que, no digo que las actrices no hayan participado en este punto por Silvina, porque la consideren menos, pero a mí me parece que si esto lo hubiese pasado a otra persona, y no quiero dar el nombre propio de nadie, hubiesen todos salido. Yo creo que funciona un poco así. No, yo lo que creo... Yo no estoy de acuerdo, igual, con muchas acciones que hacen este grupo de actrices. Digamos, no, no... Aparecen cuando les conviene. Yo creo que son muy criticadas también, me parece que tiene que ver con eso. Que si hacen, porque hacen, si no hacen, porque no hacen, no... Claro, hay como una mezcla política que, viste, que a mí no me interesa meterme en el tema. Pero me parece que lo importante es que hubiera estado bueno en un aspecto, eso no significa que yo diga que tienen que ir, que alguna hubiera estado como una representación, que hubiera estado a la Darín, digamos, que me parecía también importante. A Darín como presidenta de la Argentina. Me parece que era un tema, digamos, comprometido, y además, lo que, digamos, como yo no había ido a la marcha y sí me cruzo con un montón de personas que ahora van a empezar a hablar y a decir lo que les pasa. Obviamente yo fui respetuoso porque podría haber dado nombres, porque conozco a muchos, porque solamente hay que ver determinados cuerpos para darte cuenta quién tiene producto y quién no tiene producto. Lo que me parece que, de ahora en más, me parece que hay que hacer como un camino primero de no olvido, no me olvido del tema, todo el tiempo... No, seguirlo de cerca. Lucho para que, digamos, para que las chicas y para los chicos, viste, esta cosa de que me tengo que poner de todo, porque si no, viste, estoy viejo, estoy joven, viste, bueno, hay que empezar como a cortar esta situación. Sí, lo que pasa es que son cosas totalmente distintas. Digo, está buenísimo desde los medios de comunicación poder hablar de un tema que tiene que ver con la belleza hegemónica y todo eso. El caso de Silvina Luna tiene que ver con otra cosa. Es otra historia. También, digo, acá hay una persona que está acusada, que tiene cuatro años en suspenso, y parece que lo tenemos que focalizar en eso. Desde los medios, digo, todos los días hablamos, creo que todos los programas se están hablando. No, pero aparte los medios han hecho una cosa muy importante para... Mucho, y se sigue hablando. Pero las actrices, viste, que culpan a la presión mediática y no sé qué. Digo, a mí el comunicado de las actrices argentinas no me gustó. Eso es una opinión personal, nadie me la preguntó, lo estamos debatiendo. ¿Por qué? Porque se terminan como raro, viste, mezclando... Lo político. Lo político, la violencia... Bueno, pero no nos olvidemos... No, no, acá hay un solo asesino que se llama Aníbal Lotoque. Pero eso lo tiene que decir la justicia. Las mujeres no son culpables, ni las mujeres ni los... No, 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 para, lo tiene que decir la justicia. Para amarse, porque estoy yendo a otro lado, digo, porque las mujeres ni los hombres tienen o tenemos la culpa de querer vernos mejor. No por eso, ¿me entendés? Es que tenemos presión y de afuera no. No, 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 pero no es lo mismo. Una cosa es decidir sobre tu cuerpo y otra cosa es caer en un profesional que te hace eso. Eso es lo que no pasa. Después la violencia estética existe. Yo no entiendo. Existe la violencia estética. A ver, muchos cayeron con él por la difusión que le dio Pamela. Lo que yo no entiendo, ¿por qué...? Pero yo no la siento culpable a Pamela igual, ¿eh? Yo no coincido, porque digo, acá el culpable es Lotoque. No, 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 pero Silvio Soldado fue preso, ¿eh? Por lo mismo. Bueno, ahí está el tema, mirá. Eso quiero que me detiendan, porque nadie me sabe decir... La doctora, la de Silvio, ¿cómo se llamaba? La Rimo, no, no, no era médico. Ahí entiendo. Ahora, pero Silvio fue preso por difundirla. A ver, ella llevaba gente, no digo que sea culpable, un poco responsable... Bueno, en Chile la acusaron de descubrimiento. En Chile sí, ella era en su departamento que operaba Lotoque, y en Chile, cuando se escapan los dos, él quedó con toda la causa abierta y ella por... ¿Qué puede decir? No, mire, la verdad... A ver, obviamente ella no sabía, porque ella es víctima también.